Mucho con el presidente en los últimos días y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la nación. Cuando el presidente en los últimos días había dicho que algo más habrá que hacer es donde sentimos que se abría una alternativa de interpretar lo que Rosario, lo que la provincia de Santa Fe necesita en este momento.